El café está servido, Enrique Durán, muy buenos días. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días, finalmente ya es viernes, gracias a todos los que nos siguen por Irradia Noticias, y Aníbal, otra vez, muchas gracias por el enlace. Teodoro, bueno, pues vámonos al fin de semana con el zainete que se registró allá en el Senado de la República, porque bueno, pues hubo una de las tantas reformas que la cuarta transformación ha venido realizando, una de ellas fue una reforma constitucional al Poder Judicial, y bueno, pues después de la reforma constitucional viene la armonización o el acomodo de las leyes reglamentarias, y bueno, pues ayer hubo zainete allá en el Senado porque resulta que hubo un artículo transitorio que muchos de los senadores pues o no vieron o no leyeron, no les informaron, y se llevó a una votación en donde por supuesto hubo mayoría, y se le recorre el término de su trabajo al ministro presidente, licenciado el maestro Arturo Salí Barlero de la Rea, que empezó en el 2019, el 2 de enero, y terminaría el 31 de diciembre del 2022. Bueno, pues con esta modificación a la Constitución y a la ley orgánica termina hasta el 31 de diciembre, pero del 2024. Ya los que entienden de leyes están diciendo que esta modificación puede ser atacable en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, falta ver cuál es la postura de los señores y señoras ministros, y del propio Arturo Saldívar, que bueno, pues es el primer implicado, y hay que recordar que todos ellos han sido señalados por la Cuarta Transformación como personajes que ganan más que el presidente de la República, y bueno, quién sabe en qué vaya a terminar esto, pero de qué es atacable esta modificación va a ser atacable. Hay quien dice que, bueno, pudieran haber hecho la modificación, pero no de esta manera de implementarle dos años. Si querían hacer una modificación, bueno, pues esperara que terminara el periodo de este ministro, y ya el siguiente, en lugar de cuatro años, se fuera a seis. Pero bueno, ya los especialistas se encargarán de hacer eso. Un ejemplo que nos ponían precisamente alguien que conoce esto fue con Bonilla, el gobernador allá en Baja California, que al ser electo por dos años, de repente su congreso dijo, ah, no, pues ya que está aquí de gobernador, pues vamos a ampliárselo, y bueno, pues sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó y no permitió este tipo de situaciones. Pero bueno, por lo pronto en el Senado, insisto, algunos se sintieron sorprendidos, de hecho, los que encabezan las fracciones parlamentarias y en el Senado de la República hablaron al respecto, se dijeron sorprendidos de que les hicieron votar una ley cuando no conocían todos a profundidad lo que era este artículo transitorio que, insisto, permitía el prolongar por dos años más la actuación del ministro presidente. Vi la participación de algunos que encabezaban las protestas hasta que finalmente, bueno, pues al hacer uso de la palabra Ricardo Monreal, que es el que coordina los trabajos de la cuarta transformación allá en el Senado, les pidió cordura, invitó a todos los senadores de oposición a que, bueno, pues ahora hablaran con sus diputados, porque esta ley, que fue la Cámara de Inicio, la del Senado, tiene que ir justamente a la Cámara Revisora, que ahora es la de diputados, y pues Monreal le dijo, tranquilínsense ustedes, sómenlo con calma, ahora hablen con sus diputados para que voten en contra. Lo que pasa es que la problemática de la Cámara de Diputados es que, pues la cuarta transformación tiene una mayoría, y pues quién sabe cómo vaya a ser. Pero independientemente de la votación de senadores y diputados, yo insisto, los especialistas están diciendo que esta modificación puede ser atacable, y pues los focos, la lupa va a estar justamente en la actuación de los mismos ministros y del propio Arturo Saldívar. ¿En qué va a acabar? Pues no lo sabemos, esperaremos, Teodoro, para saber, pero de que se están haciendo modificaciones a diestra y siniestra sin observar lo que fue el espíritu de la Constitución, se están haciendo. Vamos a ver en qué termina esto y cómo lo resuelven. O sea, un problema más, una manchita más al tigre, y vamos a ver qué sigue. Pero por lo pronto, vámonos de fin de semana, Teodoro, que el clima está bastante rico, bastante caluroso. Nos escucharemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.